La misa de este domingo es presentada por Catholic Health Services. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Para celebrar dignamente su Eucaristía, les invito a reconocernos pecadores. Con humildad supliquemos a Dios, nos conceda su perdón y misericordia. Señor Jesús, Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, buen pastor, que das tu vida por las ovejas, Cristo, ten piedad. Señor Jesús, que nos reconcilias con el Padre por medio de tu sacrificio de amor en la cruz, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone de sus pecados, y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de la adopción filial quisiste que fuéramos hijos de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos ahora con atención la palabra del Señor. Lectura del segundo libro de los Reyes. Un día, pasaba Eliseo por la ciudad de Sunem, y una mujer distinguida lo invitó con insistencia a comer en su casa. Desde entonces, siempre que Eliseo pasaba por ahí, iba a comer a su casa. En una ocasión, ella le dijo a su marido, yo sé que este hombre, que con tanta frecuencia nos visita, es un hombre de Dios. Vamos a construirle en los altos una pequeña habitación. Le pondremos allí una cama, una mesa, una silla y una lámpara, para que se quede allí cuando venga a visitarnos. Así se hizo. Y cuando Eliseo regresó a Sunem, subió a la habitación y se recostó en la cama. Entonces le dijo a su criado, ¿qué podemos hacer por esta mujer? El criado le dijo, mira, no tiene hijos, y su marido ya es un anciano. Entonces dijo a Eliseo, llámala. El criado la llamó, y ella, al llegar, se detuvo en la puerta. Eliseo le dijo, el año que viene, por estas mismas fechas, tendrás un hijo en tus brazos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, y daré a conocer que su fidelidad es eterna, pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Señor, Señor, feliz el pueblo que te alaba y que a tu luz camina, que en tu nombre se alegra a todas horas y al que llena de orgullo tu justicia. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Feliz, porque eres tú su honor y fuerza, y exalta tu favor nuestro poder. Feliz, porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel es nuestro Rey. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, todos los que hemos sido incorporados a Cristo Jesús por medio del bautismo, hemos sido incorporados a su muerte. En efecto, por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Para que, así como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros llevemos una vida nueva. Por lo tanto, si hemos muerto con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, una vez resucitado entre los muertos, ya nunca morirá. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque al morir, murió al pecado de una vez para siempre, y al resucitar, vive ahora para Dios. Lo mismo ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diera, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de esos pequeños por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, muy buenos días. Feliz domingo, feliz día del Señor. Con gratitud, alegría, celebramos pues esta Eucaristía, por medio de la cual Dios nos alimenta con su palabra, cuerpo y sangre. Me permito compartir con ustedes que para mí este día es muy especial, porque hoy, hace 17 años, fui ordenado sacerdote, 28 de junio del año 2003. Junto a otros dos jóvenes, quienes para ese momento teníamos 24 años de edad, el padre Eduardo Merlo y el padre Jesús Martínez, ambos se encuentran pues sirviendo en la arquidiócesis de Barquisimeto en Venezuela. Junto a ellos pues doy gracias a Dios por ese gran regalo y les suplico pues sus oraciones por nosotros y por todos los que llevamos a cabo la misión de la evangelización para la gloria de Dios y en favor de su pueblo. Y obviamente nuestra propia santificación. Nos encontramos pues en el decimotercer domingo del tiempo ordinario. La primera lectura que hemos escuchado ha sido tomada del segundo libro de los reyes. Y vemos como una mujer generosa que ofrece hospitalidad al profeta Eliseo recibe una gran recompensa. Ella no lo hace con un interés más allá del ser caritativa, pero Eliseo como signo de gratitud decide en el nombre del Señor darle pues una esperanza, una promesa de que podrá tener un hijo. Queridos hermanos, esto nos enseña la importancia de ser generosos, de ofrecer una mano al que está en necesidad, sobre todo porque al hacerlo lo estamos haciendo por Cristo mismo. Y esto lo veremos pues confirmado de una manera especial en el evangelio que vamos a meditar también más adelante. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y allí se nos dice que por el bautismo hemos muerto con Cristo para resucitar junto a él a una vida nueva. Y es esto lo que nos da esperanza. Saber que nuestra vida no se limita solamente a este mundo terrenal, sino que nuestra patria eterna está en el cielo. Sin embargo, para eso es necesario, como dice el apóstol, que nosotros lleguemos a morir al pecado, que es lo que nos separa de Dios y nos impide alcanzar la meta eterna del reino de los cielos. Por su parte, el evangelio tomado de San Mateo nos habla de la realidad al momento de seguir a Jesús. Y dice, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Estas palabras de Jesús son bastante fuertes. Pareciera que exige mucho más de lo que nosotros podemos ofrecer. Pero en realidad no es así. Ante todo, tenemos que tener en cuenta que la Biblia fue escrita en idiomas que hoy son considerados lenguas muertas. Por lo tanto, hay palabras que no se pueden traducir de manera literal al español, por ejemplo. Escuchaba yo el comentario de un exégeta bíblico, uno de esos esudiosos de la Biblia, que decía que precisamente cuando se habla aquí de amar al padre o a la madre más que a Jesús, realmente la palabra que se utiliza no es amar, sino preferir. Es decir, el que prefiere a su padre o a su madre más que a Jesús no es digno. Hay una diferencia pues muy grande en el significado, porque en realidad Jesús no nos está llevando a odiar ni a rechazar aquellos seres que nos han dado la vida. Por el contrario, recordemos que hay un mandamiento que nos invita a honrar padre y madre. Pero Jesús sí quiere que nosotros lo pongamos siempre en primer lugar y eso requiere sacrificio. Sin embargo, él es capaz de hacerlo, de exigirnos, precisamente porque él se da completamente a nosotros en la cruz. Y es lo bonito, ¿no? Jesús nos pide, pero al mismo momento también nos da y nos da su vida completamente. Más adelante Jesús dirá que el que recibe a un profeta, a un enviado, por la misión que éste desempeña, lo recibe a sí mismo y el que recibe a Jesús recibe al padre. Precisamente el día de hoy, más temprano, hablaba yo con una persona que me decía que lamentablemente no pudo ofrecerle posada a un sacerdote que se encontraba en la ciudad de Miami por fracción de días y que estaba necesitado pues de un lugar para estar. Esta persona es una persona de fe y sin duda alguna, pues por una situación que escapaba de sus manos, él no pudo ofrecer pues esta posada. Y me decía pues en tono de tristeza que en realidad lamentaba no haber podido hacerlo. Sin embargo, pues son muchas las personas que lo hacen y que al hacerlo, repito, no lo hacen simplemente por la persona, sino por lo que el sacerdote representa. Y esto es algo por lo cual nosotros estamos muy agradecidos, sobre todo por todas estas muestras de cariño que las personas tienen para con nosotros. Pero somos conscientes que en realidad es debido a lo que nosotros representamos en favor del pueblo. Así que, queridos hermanos, recordemos que a Dios no le podemos ganar en generosidad. Y cualquier gesto de hospitalidad, cualquier gesto de generosidad que tengamos en favor del otro, quien sea, nunca quedará sin recompensa. Que el Señor entonces bendiga nuestras obras de caridad y nos enseñe a hacer siempre el bien, sin esperar nada a cambio, solamente buscando crecer en santidad para alcanzar la gloria del cielo. Así sea. Profesamos nuestra fe en Dios diciendo, Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí debe venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Supliquemos a Dios y escuchen nuestras peticiones que presentamos con fe y humildad por el mundo entero, especialmente por los países que enfrentan conflictos en los cuales la paz está ausente para que todos sus habitantes contribuyan al bien común y entiendan que sólo el amor y la misericordia pueden hacer de nuestro mundo un lugar mejor para vivir. Roguemos al Señor. Por la Iglesia, para que todos los hombres y mujeres de buena voluntad seamos capaces de tomar en cero el llamado a hacer sal de la tierra y luz del mundo. Roguemos al Señor. Por nuestros hermanos enfermos, para que el Señor les conceda fortaleza física y espiritual y por aquellos que cuidan de ellos. Roguemos al Señor. Por todas las personas que oran por nosotros y aquellas que se encomiendan a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Por todas las intenciones que quedan en nuestros corazones y sólo Dios conoce, roguemos al Señor. Padre bueno y misericordioso, recibe de coagrado estas nuestras súplicas que te presentamos con fe. Lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. No podemos caminar con hambre bajo el sol. Tanos siempre el mismo pan, tu cuerpo y sangre, Señor. Tomamos todos de este pan, el pan de la unidad. En un cuerpo nos unió el Señor, por medio del amor. Oren para que ese sacrificio, mi de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos el sacrificio de la mano y la gloria de su humanidad. Por medio del amor y la gloria de todas las súplicas. Señor Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus sacramentos, concédenos que seamos capaces de servirte como corresponde a tan santos misterios. Por Jesucristo, nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. Verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. Porque naciendo, restauró nuestra naturaleza caída. Padeciendo en la cruz, borró nuestros pecados. Resucitando entre los muertos, nos proporcionó el acceso a la vida eterna. Y ascendiendo hacia ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Danote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque eso es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De el mismo modo, acababa la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración. Ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos hace signos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Tomás, su auxiliar Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su casísimo esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría que nos da el sentirnos hijos de Dios, amados infinitamente por Él, oramos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo mi paz desoy. Tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Ese es Jesús el Corredor de Dios que quita el pecado del mundo Dichos son nosotros los invitados a la cena del Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya va a ser para el Señor Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Venid al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya os hubiese recibido Os abrazo y me uno del todo a Ti Señor, no permitas que jamás me aparte de Ti Amén Oremos Que la víctima divina que te hemos ofrecido y que acabamos de recibir Nos vivifique, Señor, para que unidos a Ti con perpetuo amor Demos frutos que permanezcan para siempre Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos, antes de la bendición final Simplemente un mensaje muy especial para todos aquellos hermanos Que no pueden participar de la misa presencialmente en sus parroquias Por motivo de enfermedad o también por motivo de prevención Estamos muy contentos de llevar a cabo este ministerio Y les agradecemos por sus oraciones Cada vez que me encuentro una persona en la calle Y me reconoce como uno de los sacerdotes que celebra esta misa Siento en ellos una gratitud especial Y también de nuestra parte la existe Sobre todo porque sabemos que ustedes, repito, valoran Lo que estamos llevando a cabo para la gloria de Dios Para el bien de ustedes y para nuestra propia santificación Les invito también a orar mucho por el crecimiento De las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras Necesitamos que muchas más personas digan sí al Señor Para que de esa forma nuestra iglesia siga creciendo Y los sacramentos puedan seguirse celebrando Para el bien de todos Que el Señor entonces nos bendiga de una manera especial Y pedimos también la intercesión de la Virgen María Ella que es modelo de fe, que es modelo de entrega Sea para nosotros un aliciente para continuar En nuestra labor de evangelización Confiando en que el Señor es bueno y misericordioso Y por eso nos enseña a ser generosos En nuestra respuesta a Él El Señor esté con ustedes Con el Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Esa celebración ha terminado Pueden ir con gozo en la paz del Señor Gracias Este domingo la misa fue presentada por Catholic Health Services de la Arquidiócesis de Miami Alistair Cranjón de la Arquidiócesis de la Arquidiócesis de Miami Cranjón de la Arquidiócesis de Miami